Gracias, tenemos ya nuevamente al Ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, en la línea. Ministro, ¿nos escucha bien? Esperemos que el Internet nos acompañe. Sí, le escucho, Joana, le escucho, Carlos. Quizás ustedes me escuchan, por favor. Sí, ahora sí lo escuchamos bien. Y, Ministro, sí queríamos entonces retomar esta parte de los avances, los trabajos que se están haciendo justamente en esta parte del país. Sí, mire, Joana, como le dije, estamos trabajando intensamente ahí. El día de ayer llegó ya el puente Bailei a la zona. Vamos a sentar un puente de 60 metros sobre los esquivos existentes y sobre el puente actual, hasta que podamos ver qué reparaciones podemos hacer en la pila del puente. Pero, hasta tanto, usted sabe la importancia que representa la vía Guayaquil-Machala y desde ese punto de vista hemos activado en el sentido Guayaquil o Machala-Guayaquil para vehículos pesados la vía La Fortuna, que tiene 5, 20 kilómetros, para vehículos livianos. La vía Tenguel-Machala y desde Guayaquil para vehículos pesados, como usted decía, la vía San Antonio hasta la intersección Balao-Tenguel, 9 kilómetros y para vehículos livianos la vía San Carlos Balao, 13.90 kilómetros. Como bien decía Carlos, aspiramos a reabrir la vía en condiciones aceptables ya con el puente Bailei funcionando el primero de abril. Ministro, otra consulta. Bueno, esta afectación del puente sobre el río Gala se debe al estado invernal. ¿Cómo está la situación del sistema vial del país? Y se lo consulto porque el presidente de la República, semanas atrás, dijo que producto de los excedentes petroleros se va a entregar al Ministerio de Transporte al menos 100 millones de dólares para la readecuación de las vías. Estos 100 millones de dólares ya se los entregaron. ¿Cuál es el presupuesto que tiene el Ministerio de Transporte para la adecuación de las vías? Mire, Joana, estamos valorando todas las situaciones del día lunes. Tenemos una reunión larga con el señor presidente de la República para definir exactamente las afectaciones por el periodo invernal. Como usted sabe, tenemos urgente necesidad de mejorar la vía Ibarra-San Lorenzo. La urgente necesidad de la vía La Tacunga-La Maná, así como también Valencia-La Maná. Son vías absolutamente urgentes. La necesidad también de mejorar, de recomponer vías en la provincia del Oro y sobre todo también puentes como los que estamos discutiendo. Es decir, definitivamente hay un requerimiento grande de recursos que además deberán ser agilitados de manera inmediata para que esos recursos se transformen en realizaciones para los ecuatorianos. ¿El dinero que se ofreció por parte del presidente ya llegó? ¿Los 100 millones ya llegaron o todavía no? Estamos ya con un espacio presupuestario un poco más pequeño, pero estamos ya comenzando, Joana, a trabajar sobre la contratación de estos puntos críticos en el país. Entender entonces que todavía no han llegado los 100 millones de dólares. ¿De cuánto es el presupuesto que ustedes manejan para la radicación de las vías? Bueno, justamente le digo que estamos trabajando ya en la contratación, por ejemplo, de la vía La Tacunga-La Maná, en la vía, pues, también la Ibarra-San Lorenzo, que fueron las primeras afectadas por el periodo invernal. Ahora, ¿qué pasa con la vía Cuenca-Molleturo? Ya está cerrada, ¿no? Por 40 días. ¿Cómo avanzan los trabajos ahí? Estamos aún con problemas, Joana, por oposición de los pobladores de Molleturo. He pedido respaldo a la señora ministra de Gobierno con la finalidad de que, pues, se realicen los trabajos que son absolutamente necesarios. No se puede, no puede un pequeño grupo de ciudadanos, por más respetables que sean, oponerse a una obra esencial para darle seguridad a esta vía tan importante del país. Siete de la mañana con doce minutos. Estamos conversando con el ingeniero Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, aquí en Caché Noticias y Opinión. Ministro, quisiera cambiar un poquito de tema porque ya en julio, en julio de este año, vence el plazo para que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas reciba los activos y los pasivos de la aerolínea TAME, que entró en liquidación en mayo de dos mil veinte. TAME informó que el MITOP no tiene espacio físico para recibir sus activos como parte del proceso de liquidación de la aerolínea. ¿Qué pasa con la liquidación de TAME? Se ha vuelto una pesadilla para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Mire, Joana, son cargas pesadas, pero que tenemos que aceptarlas al fin. Estamos trabajando, son disposiciones de nuestro señor presidente del gobierno nacional y en ese concepto lo que estamos es trabajando para que TAME pase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hay dificultades. Por ejemplo, no están garantizados los recursos para el mantenimiento de los aviones. No están garantizados los recursos para los empleados, para los jubilados. Pero todo eso significa ir trabajando conjuntamente con el MED para ir aclarando los temas. He estado hace poquísimos días con el gerente de Petro de Ecuador buscando también que los activos, que son los aviones, pues nos dejen libres para que se lancen a la venta y pueda de alguna manera con estos recursos subsanarse. Especialmente, Joana, el problema humano, que para mí es de primerísima tensión y de primerísima lugar en la liquidación de TAME. Ministro, ¿y entonces cómo se avanza para conseguir el espacio para guardar todos esos activos? Según TAME, hasta 2021 había pasivos por 373 millones de dólares, pero solo 34 millones en activos que pueden vender. ¿Qué está haciendo por parte del Ministerio de Transporte para tener esos activos físicamente? ¿Dónde se los va a guardar? Joana, avanza normalmente el proceso, digamos, dentro de la normalidad avanza el proceso, pero lógicamente esos activos, me refiero a los aviones, se lanzan a la venta, a remate, el próximo día lunes. Hay un avión ATR que requiere Petro Ecuador, pero el resto se lanza a remate el próximo lunes. Hasta tanto, pues estamos acondicionando los lugares adecuados para que estos aviones tengan el espacio necesario. Tiene un nuevo intento por rematar esos activos porque ya en ocasiones anteriores se había hecho y no tenían la acogida, ¿no? Así es, así es, Joana. Esperemos que las cosas funcionen, que caminemos adecuadamente en ese andar nivel. Vamos a ver si es así en todo caso. Carlos Acoto. Siete de la mañana con quince minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el ingeniero Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Permítame regresar al tema de la cuenca, Molleturo, una vía importantísima para el país, una vía que tiene problemas y que realmente se genera inconvenientes para quienes quieren desplazarse a Cuenca, que tiene tantos atractivos turísticos, que es muy visitada durante los feriados. Y usted ha recordado un tema que a mí me parece realmente escandaloso. La oposición de algunas personas que impiden que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabaje en el sector para la readecuación de esta carretera, que lanzan piedras, que lanzan lodo, que lanzan agua, digamos, para evitar que avance la readecuación, para frustrarla, para sabotearla porque se les cae el negocio de ayudar a pasar a los carros por ahí. Es realmente increíble cómo hay quienes piensan primero en el bien particular y no en el bien común. Pero ustedes los han denunciado. Entiendo que hay una denuncia colocada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en contra de estos malos ciudadanos, ¿cómo avanza esa denuncia, ministro? Mire, Carlos, yo he pedido apoyo a la señora ministra de Gobierno y definitivamente entiendo que la gobernación y las diferentes instancias de control del gobierno están actuando diligentemente. Yo he pedido que en esta semana, en lo posible, se busque una solución. No puede, Carlos y Ciudadanos, esperarse el arreglo de la vía a través de un contrato que se firmó el 16 de diciembre. Imagínese usted, desde el 16 de diciembre, pues lamentablemente hemos buscado, por todos los medios, socializar, llegar a acuerdos con los pobladores, pero eso definitivamente no se da. Dada estas circunstancias, pues ya sabrán los niveles de gobierno, las instancias de control, las instancias del orden público, tomar las acciones pertinentes que en efecto las están tomando en este momento. Ministro, ¿aún con esa denuncia en firme, se sigue presentando este tipo de escenarios? ¿Sigue habiendo resistencia de parte de estos malos ciudadanos? Así es, Carlos. Por eso mismo, mi insistencia a la señora ministra de Gobierno, incluso para que se declare zona de excepción este tramo de vía. Bien. Ministro, hay un tema que me parece relevante, y hemos empezado a hablar un poco de eso, que es el estado de la vialidad a nivel nacional, que era una de las pocas cosas que se jactan quienes respaldan con contundencia el gobierno del expresidente Correa. Esta frase que se repite permanentemente, ¿no? Tenemos carreteras, tenemos carreteras, pero son carreteras que no aguantan mayores estrados del invierno. Y se entendería que deberían hacerlo, al menos, y que hoy están en malas condiciones. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha levantado información respecto a los materiales que se utilizaron en la construcción de esta carretera, la fiscalización que hubo, los estudios. Es decir, ¿fueron bien hechas o también nos golearon por ahí? Carlos, recuerde usted mi informe de Contraloría. Contraloría lo dice muy claramente, hay diversos problemas en las construcciones de las vías, problemas con las adjudicaciones, con la construcción, con los materiales, incluso con las fiscalizaciones de las vías. De tal manera que quienes se jactan de que hicieron un gran, un enorme trabajo en beneficio del Ecuador debieran también revisar solamente ese informe de Contraloría en donde refleja los grandes fallos que se dieron en el proceso, en donde sí existieron recursos, Carlos, sí existieron recursos para, pues, construir de la mejor manera la red vial nacional. En este momento tenemos problemas por la falta de mantenimiento. Se entregaron las vías y se dejaron al buen olvido y prácticamente se dejaron en manos de nadie. Ahora los resultados están a la vista. Seguiremos trabajando y ya no hace falta mirar los culpables, eso lo determinará la Contraloría General del Estado y, pues, las instituciones de control. Pero lo que nos interesa ahora es trabajar con total frontalidad, con mucha fuerza en las soluciones viales. De acuerdo. Entonces que las autoridades de control hagan su trabajo mientras el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hace el suyo. Pero nosotros como ciudadanos sí podríamos hacer una reedición de esa frase y ya no solamente decir tenemos carreteras, tenemos carreteras mal mantenidas, caras y deficientes. Hay que terminar la frase completa. Siete de la mañana con veintiún minutos. Hablando de nuevos proyectos, señor ministro, ¿qué ha pasado con el viaducto sur? El llamado Quinto Puente, obra importantísima que se anunció en el marco de una de las ceremonias conmemorativas de las fiestas de Guayaquil, entiendo que va a viento en popa el proceso para la adjudicación. Será un quinto puente que se pondrá en manos de la empresa privada bajo su costo, ¿no? Costo y riesgo, lo ha dicho usted en su momento. ¿En qué etapa va este proceso? Carlos, de acuerdo al decreto 1190, hemos pedido a las empresas una aclaración última de información, la misma que deberá remitirse en 72 horas. El tiempo culmina este viernes. Esperamos tener ya definiciones el próximo día lunes, Carlos. No puede demorarse más este proceso. Perdón, ahí para entrar en detalle, ¿qué es la información que se ha pedido? Es una información adicional a las dos empresas que presentaron las demostraciones de interés, la misma que se le ha dado 72 horas de plazo para que entreguen de acuerdo al decreto 1190, Carlos. Son dos empresas, entonces. ¿De dónde son estas empresas, ministro? ¿Son internacionales? La una es una empresa china, la otra es una empresa mexicana en asocio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. ¿Y la información que han entregado de forma preliminar en qué consiste, a qué se han comprometido ellos, cuánto podría costar esta hora? Carlos, son solamente demostraciones de interés, no quisiera adelantarme en valores, aún mire usted que después de cerrado este proceso, se llamará al proceso ya de licitación misma de la concesión, de tal manera que ahí aparecerán los valores reales de la obra. ¿Cuándo? ¿Cuándo podría ser llamada esta licitación? Una vez que tengamos la resolución del proceso previo, que es el que estamos culminando. Tiempos aproximados, ingeniero, y perdón que le insista en este tema, pero es una obra por la que Guayaquil ha esperado, por lo menos una década, ¿podría finalmente haber luz verde en este 2022? Esperemos que en este 2022 podamos lanzar ya el proceso y contratar en el próximo 2023, Carlos. Ese es el objetivo que tenemos. Ojalá que ese objetivo se cumpla. Siete de la mañana con 23 minutos, queremos agradecerle al ingeniero Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, quien nos ha acompañado esta mañana de jueves, aquí en Caché Noticias de Opinión. Gracias, Carlos. Un abrazo, Joana, siempre a sus órdenes. Por allá se lo enviamos al economista Cleber Chica para que le dé un saludo, el saludo respectivo.